Ya es oficial, el alcalde de Puerto Montt envió un documento al ministro de Educación para solicitar la suspensión definitiva de las clases presenciales para este año 2020. La autoridad comunal señaló que no están dadas las condiciones para terminar el año con esta modalidad. Yo estoy hablando no solamente de los 75 colegios de los cuales en este caso en Puerto Montt somos sostenedores, sino también que me atrevo a pensar también en la educación pública, en los particulares subvencionados. No, tampoco creo que no hay ninguna posibilidad. Eso es la conclusión que sacamos con nuestros equipos de educación. Sin duda, ayer se le entregó el documento también, se le mandó el documento al ministro y también nosotros ya estamos terminando de elaborar las estrategias que esta semana deberían quedar listas para ver también la propuesta definitiva, porque hay que ver qué es lo que va a pasar con la promoción de los chicos, qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en el tema de las aulas virtuales, que la verdad es que fue un fracaso a nivel nacional, no solamente entrega de fichas, no hay una interacción entre profesor y alumnos, una verdadera interacción. O sea, aquí se ha notado verdaderamente la brecha digital, más allá de que tengamos o no tengamos computadores, hay muchas situaciones más que también se están tomando en cuenta. Junto a la Dirección de Educación Municipal se elaboró un trabajo con profundo análisis de las propuestas que se enviarán al ministerio y sobre las razones que respaldan la solicitud de suspender las clases presenciales durante este año. Primero por razones de carácter sanitario, porque debemos cuidar la salud de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores, pero además porque los costos de un hipotético retorno son elevadísimos. Yo voy solamente a contarles como información que en el Sistema Municipal de Educación, y eso ocurre en todos los sistemas, el nivel de personas que acreditan una enfermedad crónica alcanza el 25%. Entonces, en un escenario de vuelta a clases, a ese tipo de funcionarios hay que reemplazarlos. Eso tiene un costo superior a los 800 millones de pesos mensuales. Si a eso agregamos, cierto, las medidas sanitarias que van desde mascarillas, alcohol gel, pediluvios, termoláser para tomar temperaturas, estamos hablando, cierto, de que en general el costo mensual alcanzaría una cifra cercana a los mil millones de pesos, que hoy día el Sistema Municipal de Puerto Montt y seguramente de todo Chile no está en condiciones de resolver. También se plantea al Ministerio abordar con mayor fuerza los temas psicosociales, porque hay familias que sufren estudiantes en cuarentena voluntaria y hacinamiento, entre otros problemas, por lo que es vital el acompañamiento a los estudiantes y sus familias. Gracias. Gracias.